Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario No existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario No existe la palabra odio Se me ha tocado llorar porque he perdido tu amor Mañana reiré en brazos de otro querer Se me ha tocado llorar porque he perdido tu amor Mañana reiré en brazos de otro querer Y dile a tu nuevo querer que en mi diccionario No existe la palabra odio Oye Miguel Fernández Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario No existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor que en mi diccionario No existe la palabra odio Se me ha tocado llorar porque he perdido tu amor Mañana reiré en brazos de otro querer que en mi diccionario No te confundas fácilmente Tu dejaste mi corazón hecho pedazos No hay remedio para tu amor Sonido de Dios Y nos vamos a Chota Más en el sonido de Dios Claro que sí El saludo no va a salir Esa bondecina Esa bondecina Esa bondecina Tu dejaste mi corazón hecho pedazos Y no hay remedio para tu amor Más en el sonido Que brillando el sol No te confundas fácilmente Tu dejaste mi corazón hecho pedazos Y no hay remedio para tu amor Más en el sonido de 이야기를 ¡Vamos a Lane! Saltando, 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 saltando Es, es, y para Eber Guamón, no voy a caer Para Eber, sacamos, oye Eber, noventa y cinco puntos brazos, Eber Salve para Yanel, hola Yanel Saltando, saltando, saltando Es, 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 eso sí Salve es mañana, ya sea otro día, no te pude ver mujer Salve es blanco, la orquesta, con Iván Papamarca, muchas gracias Salve es mañana, no vuelvas a verme, mi sentimiento de amor se habrá muerto Tal vez mañana, no vuelvas a verme, mi sentimiento de amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario, y mi recuerdo tuvo la agonía Pero mi nombre será tu calvario, y mi recuerdo tuvo la agonía Cual un mendigo, cual un mendigo, mi alma peregrina, por las migajas de tu amor volumbre Cual un mendigo, mi alma peregrina, por las migajas de tu amor volumbre Será castigo, será castigo, será tu condena, haber amado un amor imposible Tal vez mañana, ya no vuelvas a verme, tal vez sea demasiado tarde Salve es mañana, ya no vuelvas a verme, tal vez sea demasiado tarde Salve es mañana, ya no vuelvas a verme, tal vez sea demasiado tarde Segundo tirado, Santos Aguilar, Florencio Aguilar, muchas gracias Tal vez mañana, ya no vuelvas a verme, mi sentimiento de amor se habrá muerto Tal vez mañana, ya no vuelvas a verme, mi sentimiento de amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario, y mi recuerdo tuvo la agonía Cual un mendigo, cual un mendigo, mi alma peregrina, por las migajas de tu amor volumbre Será castigo, será castigo, será tu condena, haber amado un amor imposible En el rico manto de tu indiferencia, termina la angustia de amor imposible Cubre mis despojos con gratos recuerdos, bendita portaja de mi sufrimiento En el rico manto de tu indiferencia, termina la angustia de amor imposible Cubre mis despojos con gratos recuerdos, bendita portaja de mi sufrimiento Para Marbeni y Anali Para Marbeni y Anali La gente de Gotalgo Para Junio Brachoy, Midura La familia Manuquish Y amigos El Bravo, muchas gracias Para Alex Luchel, Candelarongo y Gochea Todo virujano La gente de Chanta Alta, Juan Villa Vargas Muchas gracias Zapateando, zapateando, zapateando Familia Ramos, Joana Ramos, Marisol Ramos Escendera Ramos, Maribel Ramos Muchas gracias Ahí está